Creo que falta que diga mi nombre, me llamo José Alberto Suñiga y es un placer compartir con ustedes este agradecimiento. Quería testificar lo que ha sido el proyecto Nueva Generación CIP para nuestras vidas. Nuestra prioridad es darle gracia a Dios y a cada una de estas personas que han apoyado para el desarrollo de nuestras vidas espirituales. Esto nos ha servido para nuestro desempeño como personas y para tener una buena relación con Dios. Todo esto gracias a Dios en el nombre de Jesús.